Acuérdate de aquella vez en la que eras el rey del mambo y te ibas a comer el mundo. Tenías un presentimiento, todo tenía que salir bien, el universo iba a plegarse bajo tus pies. Y sin embargo, te diste el danosteazo. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que eres falible, tu intuición es falible, tus presentimientos son falibles, todas tus emociones, tu realidad es falible. Todo aquello que percibes puede estar equivocado. Y ahora te digo, si estaba equivocado entonces, ¿por qué no va a estar equivocado cuando lo ves todo negro? Cuando sabes que no hay escapatoria, cuando sabes que todo va a salir mal, cuando sabes que nada tiene solución. Seguramente ahí también estás equivocado porque eres falible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.